Esto que les contaré me pasó el viernes eran las 12 de la madrugada y estaba solo en casa en esa ocasión estaba aburrido y sin sueño y lo primero que se me vino a la mente fue jugar unas partidas de freé freé una vez que abrí el juego quise jugar de otra forma diferente y busqué salas personalizadas y tuve suerte ya que encontré una sala donde solo se podía usar armas blancas como bats machetes sartenes o el mismo puño y no dudé en entrar una vez que entre se me ocurrió grabar la partida solo por diversión ya que tal vez pasaba algo interesante y no fue la excepción ya que desde ese momento algo pasó a mi teléfono le dio un lagazo pero yo lo vi como algo normal ya que no es una gama muy alta y no le di importancia una vez ya jugando estaba en una casa de capetón y de repente escuché que tocaban la puerta en mi casa y se me hizo demasiado raro que alguien toque la puerta a estas horas de la madrugada y lo que hice fue solo dejar el teléfono quieto y ya me atrevería a abrir la puerta y al asomarme no vi a nadie y como hacía demasiado aire creí que tal vez fue una rama de un árbol que voló o algún objeto y hizo el sonido de como si tocaran una vez que regrese mi teléfono se sentía húmedo y con huellas recién marcadas como si alguien lo hubiera tomado yo creía que eran mías pero no concuerdaban a mi tamaño y bien yo seguí normal y subí arriba de la casa del juego ya que quería encontrar algo para comenzar a matar jugadores pero de repente en la cocina se escuchó que se cayó algo y fue tan fuerte el ruido que me espante y lo mejor que hice fue nuevamente dejar a mi personaje quieto para ir a ver y bien deje a mi personaje así fui directo a la cocina prendí la luz y lo que se había caído eran unos sartenes que tenía mi madre colgados aunque se me hizo raro ya que estaban bien asegurados una vez que regrese al juego nuevamente mi teléfono presentaba humedad en la pantalla y huellas recién marcadas como si alguien lo hubiera recién tomado y como tenía la luz apagada de mi cuarto no dude en prenderla pero continúe dentro del juego para olvidar un poco lo que pasó ya que si sentía un escalofrío dentro de mí y bien me puse nuevamente con mi personaje y caminé con él hasta donde hay una bañera y a continuación tocaron la puerta nuevamente de una forma más violenta como si alguien quisiera entrar a la fuerza y nuevamente deje a mi personaje viendo por la ventana y fui a asomarme esta vez con mucho más miedo ya que se escuchó demasiado fuerte que está quería gritar pero me aguanté y al asomarme no había nadie y en ese momento creí que era alguien que me estaba jugando una broma y lo que hice fue regresar a mi cuarto tomar mi celular y al verlo nuevamente mi teléfono presentaba lo mismo la humedad y las huellas y no lo podía creer ya que ya lo había limpiado muy bien lo más raro fue que mi personaje estaba dañado en su barra de salud creo que esto no fue muy aterrador pero si extraño ya que si hubiera sido alguien me hubiera matado y no me fue cerrar el juego sin importar que perdiera y me encerré en mi cuarto con la luz prendida e intenté dormir ya en la mañana me puse a borrar cosas de mi teléfono ya que le faltaba algo de memoria y mire que tenía la grabación de mi partida de la madrugada y por curiosidad la vi y al llegar a la parte donde dejé a mi personaje quieto donde habían tocado la puerta la primera vez sentí el verdadero terror ya que mi personaje se movió solo pero eso no fue lo espantoso sino que al moverse en esa ventana de la casa de capetón se ve a un jugador detrás de mí observándome en la siguiente vez donde lo dejé quieto para ir a ver los sartenes que se habían caído también pasó lo mismo mi personaje se movió y el mismo sujeto de la bolsa en la cabeza fue a asomarse y en la última vez que me distraje a donde tocaron la puerta de forma violenta pude descubrir que ese mismo jugador de la bolsa de la cabeza me atacó y por eso tenía bajo el hp y ya veo por qué mi celular tenía humedad y huellas marcadas ya que tal vez ese jugador o si se le podría llamar así lo controlaba pero me distraía con los golpes en la puerta y las mismas sartenes que se habían caído y como lo hubieron el traía consigo una sartén también como si me diera a entender que quería matarme con una o quien sabe que hubiera pasado si hubiera abierto la puerta se lo dejo a su conclusión después de eso borre la grabación ya que no me atrevo a ir de nuevo a capetón ya que puede que me salga de nuevo el fantasma del jugador de la bolsa y esta vez si logré matarme pero bueno gente gracias por ver esta creepypasta y nos estaremos viendo en próximos vídeos yo soy leu y 22 y nos vemos y